¿Y quién de ustedes cree que está infectado? Yo. ¿Por qué crees que estás infectada? Porque mi pareja tiene el virus. ¿Él? No, no. Mi pareja anterior, con la cual yo conviví hace un tiempo, sé que está enferma. ¿Ya te hiciste la prueba de detección de Elisa? Ya. Sí. Tú sabes que hay dos pruebas. Una es la que se hace a todas las transfusiones. Esa una de cada cien pruebas te puede tener un error. Es importante hacer una segunda prueba confirmatoria antes de hablar de una infección propiamente del virus de inmunodeficiencia humana. Sí, lo que pasa es que ya le hicimos todas las pruebas y... Las dos, Elisa y la prueba confirmatoria de Western Blot. Y Regina tiene el virus. Entonces hicimos unas preguntas aquí, unas dudas que yo creo que quieres empezar tú, Regina. No llores, mi reina. Este... El tener el virus de inmunodeficiencia humana es una oportunidad para replantearse la vida. Hay gente que todavía vive, desde 1981 que se descubrió. Es una enfermedad crónica, una infección. No se puede hablar propiamente de enfermedad hasta que no hayan síntomas. ¿Ya tienes algún síntoma? No, no. ¿Alguna molestia? No es lo que quisiera saber. ¿Qué es lo que me espera? Mira, el virus de inmunodeficiencia humana es una proteína que se mete a nuestras defensas. Y ahí se queda latente. Puede uno durar años, años enteros sin que se active. En algunas personas, por bajas de defensa o por alguna otra infección agregada, diarreas o hepatitis, por ejemplo, se activa el virus. Y entonces empiezan lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es se te bajan las defensas, bajas de peso, se te inflaman los ganglios, como canicas, debajo del cuello, debajo de las axilas, que es propiamente el cuadro de que a uno se le bajan las defensas. Pero eso puede tardar en empezar un promedio de 5 o 10 años. No debes considerarte enferma. Ahorita estás, en todo caso, infectada por el virus de inmunodeficiencia. ¿Me voy a morir? No, mi reina, no te vas a morir. El virus es como la hepatitis B. Es una infección crónica, es una infección progresiva. Algunas gentes se mueren. Pero si te cuidas, si sabes evitar reinfecciones, si puedes atenderte oportunamente con medicamentos, puedes prolongar tu vida, subir el ánimo, está muy relacionado con tu estado de ánimo. Si te deprimes, tienes que activarte, sentirte útil. Y qué bueno que tienes una pareja que está contigo. Sí. Lo que sí es que tienen que usar condón, manito. Así es, ahí vamos. Y este, ¿qué tipo de condón tenemos que usar? Bueno, en este caso, en el que tú estás infectada, es muy importante no descuidar el uso del condón, porque pueden infectarse. El virus se transmite por sangre o drogadicción intravenosa, por ejemplo, reutilización de jeringas, en el caso del tatuaje, en el caso de la acupuntura, y por relaciones sexuales. Se pasa por lo que son las secreciones sexuales de la vagina o del pene, en el caso de que el hombre estuviera infectado. Es más fácil que pase el virus por las mucosas. Tenemos mucosas en el ano, tenemos mucosas en la vagina, en la boca, por ahí sí pasa el virus. No pasa por la piel, al menos que tengan una cortada. No, no podemos besarnos. Pueden besarse, no se transmite por lágrimas, no se transmite por saliva, ni por orina, ni por heces fecales. Supongamos que yo me corto la boca y la beso. Mira, la cantidad de inóculo, como se le dice al virus, que se necesitaría para pasar la infección de una persona a la otra, sería como equivalente a una transfusión, a una transfusión de sangre. Se necesitan muchos virus para poder infectar. El riesgo son las secreciones sexuales. Tus secreciones ya tienen el virus, porque ahí hay glóbulos blancos infectados. Y es importante que se proteja a tu pareja. El condón es lo que usamos los médicos cuando hacemos cirugía. Es el mismo ule, no pasa el virus. ¿Podemos tener sexo oral? Toda vez que tú no la beses a ella, pero tú sí puedes besarlo a él, porque él no tiene el virus. En este caso, si tú la besas a ella, las secreciones vaginales de ella podrían entrar por tu mucosa oral de la boca e infectarte a ti. O sea, si ustedes entienden muy bien que el virus está en las secreciones y que puede entrar por boca, por ano, por vagina, sabrán protegerse. Aunque lo recomendable sería, si se va a hacer, usar... Hay gente que usa plásticos. Los dentistas usan unos plásticos especiales para evitar la transmisión. ¿Qué posibilidad de contagio hay aún usando el condón? Mira, el condón puede reventarse, pero eso no es el riesgo. Realmente son... Los médicos no haríamos cirugía. Imagínate, nosotros tenemos que atender gente que puede estar infectada. El riesgo es que la gente no se lo pone correctamente. Hay que saber que tiene un lado revés, un lado derecho. Nunca has usado el condón. Sí. ¿Sí? Claro. Pues se pone igual. Te lo pones y se desliza. Y lo que sí es, cuando te retraigas de la pareja, detienes el condón para que no se quede en tu pareja y no haya contacto con secreciones. No llores, mi reina. Es que me da vergüenza. Es una enfermedad que ha venido a conmocionarnos a todos por ser... Por ser así que en donde nacen los bebés es donde nos infectamos, ¿no? Pero ya hay tantos avances que se puede decir que podemos vivir con el virus de inmunodeficiencia humana. Y velo como una oportunidad de replantearte lo prioritario, ¿no? Ya no valorar tu vida, valorar tus relaciones afectivas, que no sean nada más casuales, a lo mejor puedes fortalecer una relación con una sola pareja. Lo recomendable en este caso sería que usaras doble condón. Tienen que tener cuidado con los lubricantes. Los lubricantes hechos de petróleo desintegran el látex, o sea, lo derriten. Es cuando se puede reventar un condón. Si van a usar algún lubricante, sería mejor que fuera soluble en agua. Hay diferentes marcas y facilita la penetración sin que hayan rosaduras, que es donde puede haber el riesgo de que haya contacto con sangre y que pueda ser mayor infección. En determinado momento no podremos tener hijos, es imposible eso. Mira, hay ahora medicamentos que se pueden dar a las mujeres embarazadas para evitar que sus bebés nazcan infectados. Es una maravilla. Únicamente se hablaba del 30% de posibilidad de que tu bebé nazca infectado. Pero aquí lo que habría que plantearse es si te vas... Tu salud como mujer. Tú, al embarazarte, se te van a bajar las defensas. Y puede ser que tú te enfermes durante el embarazo y te pongas más grave. Y Dios no lo quiera, pero ya hablando de enfermedad, tú te podrías morir y dejar a una huerfanita, ¿no? ¿Qué puede contagiar a otras personas? Mira, puedes... El virus nada más entra en los glóbulos blancos. No tenemos glóbulos blancos ni en lágrimas ni en saliva. No tenemos glóbulos blancos en el líquido sinovial, en la orina, en las heces fecales. O sea que podemos convivir, tomar de las mismas tazas. Digamos, por ejemplo, hacer algún deporte, incluso sudar y rozar el sudor con otra persona. No hay riesgo. No hay riesgo. Aquí nada más es el intercambio de sangre y en cantidades como en una transfusión o lo que son las relaciones sexuales. Ahí sí hay que cuidarse. Sí, sería muy conveniente también que se den cuenta que la sexualidad no es nada más penetración. El mayor órgano sexual que tenemos es la piel, el cerebro. Se vale erotizarse todo. Hay muchas formas de expresar el amor y de sentir orgasmos que no necesariamente son genitales. Sí sería recomendable que fueran ustedes ya con un médico de cabecera que te pudiera valorar, ver cómo está tu sistema inmunológico, ver, tenemos células T, ya te irá explicando, revisarte bien, que no tengas ganglios. ¿Y cada cuánto tengo que ir a ver al médico? No sé, cada seis meses sería recomendable. Hay pruebas que si te las haces cada seis meses puedes anticiparte a los síntomas con la sangre. ¿Cuál es la diferencia entre estar enfermo y ser portador del virus? Es lo mismo. Ah, bueno, ser portador es que ya tienes el virus. Claro. O sea, ser seropositivo es lo mismo que ser portador. Ajá. Estar enfermo es ya tener síntomas, es tener propiamente o el cuadro de bajas en las defensas, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, que lo que yo debo de cuidar es no tener esos síntomas. Exacto. Y puedes detectarlo por la sangre. Doctora, nosotros somos famosos, o sea, por el grupo, este... ¿Debemos ocultar lo que le pasa a Regina, o sea, ante la gente? Desgraciadamente hay dos enfermedades, una que es la física y una parecería la social. La gente todavía, pues, asocia el SIDA a las perversiones sexuales, a la homosexualidad, a cosas, este... Pues, de la edad media, ¿no? Este... Hace falta que gente tenga el valor de dar la cara toda vez que no les afecte. Si a ti en tu trabajo te va a empezar a ir mal porque se enteran que andas con ella, que está infectada, pues, ¿para qué lo dicen? Puede ser algo privado, puede ser algo que pueden guardar en la intimidad, ¿no? No hay necesidad de estarlo pregonando ni que la gente se meta, ¿no? Por otro lado, si ustedes quieren ser testimonio, pues, también hace falta gente que se atreva a darle rostro al SIDA. Pero por ser famosos podemos usarlo. O sea... O sea... Un programa Magic Johnson. Para que a través de nosotros... La gente sepa. Eso sería muy bueno. La gente sepa, ¿no? Este... Sí. El darnos cuenta que nos da cualquiera. El SIDA nos da a mujeres, a hombres, a niños, a gente mayor. Puede dar por trasplantes de córnea, por trasplantes de hueso. O sea, no es una enfermedad, pues, de castigo divino como a veces se lee. ¿Qué más que no le hemos preguntado? ¿Qué más nos podrá decir? ¿Qué más nos podrá decir? Mira, mi reina, tú lo mejor sería que encontraras un médico de tu confianza que siempre vaya a ser tu médico de cabecera. Sería muy bueno que pudieras contar con apoyo psicológico. ¿Qué tipo de médico debo de...? Mira, el doctor Sentíez es un amigo, pues, muy cercano. Es un agente que ha dedicado su vida al SIDA. O sea, un médico general. Un médico internista. Él es médico internista, pero además tiene estudios en inmunología. Para que pueda llevar un expediente, pueda ir viendo cómo están ahorita, hay medicamentos que se pueden adelantar a los síntomas para que no se retrase la manifestación de la enfermedad. Pero necesitas también apoyo psicológico. Es muy duro, uno se siente culpable, el poder sacar las sensaciones de... pues, de miedo a la muerte o a la enfermedad, a los síntomas, al dolor. Es importante tener con quién platicarlo. O sea, digamos, es importante a la pareja, en este caso... Tú también, tú vas a ser su fortaleza mayor. Claro. Y ser el único que tengo. Entonces aquí, este... pues, los felicito. Eso es una... velo como una oportunidad. No creas que es el fin del mundo, ni te vas a morir. El chiste es saberse cuidar. ¿Por qué? Pues, va a cambiar mucho mi vida, ¿no? Sí, que... Por lo pronto le va a dar una nueva dimensión. Vas a pensar las cosas más, el vivir. Todos nos vamos a morir eventualmente. Pero cuando tenemos la oportunidad de... de vivir con la muerte como amenaza, este... nos replantea cada minuto, ¿no? Y aprendemos a gozar cada minuto, a... pues, a replantear tus amistades, a decir que quieres a la gente, a pedir perdón. O sea, a ser más auténticos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Te doy el teléfono del doctor Sentíes para que lo busques. Dile que vas de mi parte. Sí. Y en lo que pueda yo servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ya no llores. Gracias.